Bueno, vamos a empezar esta que es la primera de las dos clases sobre los linfocitos B y vamos a empezar viendo un poco el plan de este tema. Primero vamos a introducir lo que son las células B, las vamos a definir, vamos a hablar de su importancia, por qué son importantes en la fisiología normal y en la patología. Luego en un segundo punto, que esto lo veremos fundamentalmente en esta primera clase, vamos a ver cómo a partir de células madre de la médula ósea, pues los linfocitos B se van diferenciando, vamos a ver su proceso de diferenciación, que va a tener primero una etapa en los órganos linfoides primarios, en la médula ósea, en donde se van a producir, lo más importante va a ser los reordenamientos genéticos que van a producir genes de cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas reordenados, que van a ser, esos genes van a ser distintos, van a ser exclusivos para cada célula, para cada clon, ¿vale? Va a haber ahí un sistema de cortado y pegado génico que va a generar distintas combinaciones en cada célula. Después estas células que han reordenado, los receptores, pues van a sufrir procesos de selección. Primero van a ser eliminadas las células que hayan, cuyos reordenamientos no hayan sido exitosos y no produzcan unos receptores funcionales que puedan salir a la superficie celular y desde segundo lugar van a ser seleccionadas aquellas células que hayan producido unos receptores de antígeno que sean altamente autorreactivos. Ya veremos que hay alguna excepción, pero en general este principio se cumple. Luego, esto también lo veremos en este tema, veremos cómo se produce o cómo se inicia la diferenciación de estas células en los órganos linfoides secundarios donde estas células B van a interaccionar con los antígenos que provienen del exterior. Entonces, ahí es fundamental el proceso de cómo la célula B reconoce antígeno y responde a él. Ya veremos que hay varias maneras de hacer esto. Hay una manera que es dependiente de células T y hay otra manera que es independientemente de las células T. Vamos a ver, aunque esto ya posiblemente profundizaremos en ello en la siguiente clase, veremos que se van a producir ahí unos procesos de hipermutación somática. Por favor, no confundir hipermutación, que significa mucha mutación, no confundirlo con lo que hemos hablado antes, con la recombinación somática. Son dos cosas somáticas, pero una cosa es recombinación y otra hipermutación. Y se va a producir una selección de aquellos clones que produzcan los anticuerpos más afines por el antígeno. Se van a producir también otro proceso genético, que son los cambios de isotipo, y se va a producir también la diferenciación en células secretoras de antígeno, en células plasmáticas y en células memoria. Pero bueno, esto lo veremos en la segunda clase, al igual que las distintas subpoblaciones de células B, que lo veremos ya en la segunda clase de este tema. ¿Qué son los linfocitos B? Bueno, genéticamente los podemos definir porque son células que han reordenado los genes de cadena pesada y de cadena ligera del BCR, siendo el BCR el receptor de antígeno de la célula B. Son las únicas células que reordenan esos genes. Hay otras células, los linfocitos T, que también reordenan genes, pero son los genes del TCR. Y el resto de las células de nuestro organismo no reordenan ni los genes, ni los del TCR, ni los del BCR. Ese reordenamiento implica, en el caso de las células B, el gen de la cadena pesada tiene una serie de elementos combinables que se llaman V, D, J y luego constante y la H viene de heavy, de pesada. Mientras que la cadena ligera, la cadena que menos peso molecular tiene del receptor antígeno, tiene unos elementos V, J y constante de cadena ligera. No tiene, la cadena ligera no tiene elementos T. Esto es importante. ¿Por qué son importantes los linfocitos B? Bueno, los linfocitos B van a dar lugar a las células que secretan los anticuerpos. Los anticuerpos son los que nos protegen, por ejemplo, de los virus. Son los que nos protegen del COVID, por ejemplo. Si tenemos anticuerpos de alta afinidad contra antígenos del COVID y en altas concentraciones en nuestra sangre, eso va a hacer que cuando entremos en contacto con ese virus, pues los anticuerpos lo neutralicen y no pueden infectar a las células. Cuando vacunamos, lo que pretendemos precisamente es estimular que los linfocitos B que reconozcan las moléculas del patógeno se conviertan en células secretoras de anticuerpos y los produzcan en gran cantidad porque eso nos proporcionará inmunidad protectora contra el patógeno. Los linfocitos B también son importantes porque son células presentadoras de antígeno. Es decir, son células que por medio de sus inmunoglobulinas pueden unir y endocitar antígenos que después de ser procesados proteolíticamente van a ser, esos antígenos se van a asociar a moléculas de histocompatibilidad de clase 2, van a ser presentados a linfocitos TCD4 y estos linfocitos TCD4 van a estimular, ya veremos los mecanismos, van a devolver esa estimulación. La célula B les presenta antígeno y ellos si lo reconocen ofrecen unas señales de confirmación a la célula B. Sería un poco como decir, estamos reconociendo lo mismo, produce ese anticuerpo en grandes cantidades porque este antígeno es de un patógeno. Luego también las células B hemos dicho que originan células sequetoras, pero también pueden originar otro tipo de células que son las células B memoria, que son células que van a ser de larga vida, pueden vivir tanto como la persona. Es decir, a nosotros un patógeno que suframos en los primeros meses de vida, la infección, o que seamos vacunados en los primeros meses, los primeros años, podemos tener 90 o más de 100 años y mantener esa memoria inmune. Y eso fundamentalmente se debe a que mantenemos células B memoria que reconocen, que tienen receptores de antígenos específicos, que reconocen ese patógeno y han sido capaces de sobrevivir todos esos años. También son importantes y esto es algo que se ha descubierto en los últimos 15 o 20 años. Las células B no solo son obedientes, obedecen a los linfocitos CD4, sino que también las células B, o por lo menos algunas de ellas, tienen capacidad inmunorreguladora y pueden, por ejemplo, inhibir respuestas de linfocitos T. Estas células se llaman células B reguladoras, igual que los linfocitos T reguladores, y producen interleucina 10 y pueden inducir tolerancia en linfocitos T. Finalmente, las células B son importantes porque, bueno, están su fisiología, cuando no es normal, pues puede producir enfermedades. Es decir, estas células están implicadas en la patogenia de enfermedades autoinmunes, de alergias, por ejemplo, mediante la producción de IgE específica frente a alérgenos. Esto es moléculas ambientales que no son, que son inofensivas, no son de patógenos. También, si nuestras células B, por ejemplo, no tienen capacidad para producir inmunoglobulinas o algunos isotipos de inmunoglobulinas, eso también puede provocar inmunodeficiencias. Y, finalmente, también es bastante frecuente, dado que las células B sufren reordenamientos genéticos, pues a veces esos reordenamientos, si no se hacen bien, si tienen fallos, la maquinaria de cortado y pegado de DNA puede provocar traslocaciones génicas que pueden dar lugar a células tumorales. Por ejemplo, esto se descubrió hace muchos años, los reordenamientos hace 30 años, los reordenamientos defectuosos del gen BCL2, que es cuando se produce un revento queda al lado de los genes de las inmunoglobulinas, eso provoca que se exprese mucho el BCL2, que es un protón cogen, y eso provoca la transformación tumoral. Bien, la generación de los linfocitos B, como hemos dicho antes, tiene dos etapas o dos fases fundamentales. Primero va a haber una serie de procesos que ocurren en los órganos linfoides primarios y después va a haber una serie de procesos que ocurren en los órganos linfoides secundarios. A resumirlos, en los órganos linfoides primarios, también llamados centrales, como la médula ósea, a partir de los precursores hematopoyéticos que se empiezan a diferenciar en dirección hacia linfocitos B, tendríamos unos estadios muy inmaduros. El linfocito PRO-B, que va camino de ser hacia célula B, pero todavía no tiene reordenados los genes. El linfocito PRE-B, que sería el siguiente estadio en el cual ya ha reordenado los genes de la cadena pesada del receptor, pero no ha reordenado los de la cadena ligera y se forma una especie de, se llama pseudoreceptor o PRE-BCR, que está formado por la cadena pesada, reordenada, y por una pseudocadena ligera, que es una proteína que, digamos, sustituye a la cadena ligera. Pero todavía no hay cadena ligera, no hay genes de cadena ligera reordenados en esas células. A continuación, se van a producir los reordenamientos también de las cadenas ligeras y esto va a dar lugar ya a linfocitos, que sí que podemos llamar linfocitos B, porque tienen un BCR. Van a ser B inmaduros porque tienen que superar todavía unas etapas, digamos, de control y de selección. Como comenté antes, lo primero que se van a eliminar son las células que producen receptores inviables, que por ejemplo han reordenado una cadena pesada que no se asocia bien a las cadenas sustitutas de la ligera, o bien han generado receptores que son autorreactivos, es decir, tienen una alta afinidad por algún antígeno propio presente en la médula ósea, con lo cual esas células también van a ser, la mayoría van a ser eliminadas, aunque hay excepciones. A algunas células se les ofrecen segundas oportunidades, es decir, sería como una especie de convocatoria de reordenamiento extraordinaria. Suspendieron la primera convocatoria, pero pueden volver a, mediante un proceso que se llama dedición de receptores, pueden volver a reordenar y de esa manera a lo mejor generan un receptor que ya no es autorreactivo y pueden superar esa selección. Por otro lado, se va a producir también, se puede producir otro fenómeno, que es que una célula que sea autorreactiva, en lugar de ser eliminada, sea reprogramada y esa célula va a seguir reconociendo ese antígeno propio, pero lo que va a hacer es inhibir a otras células que reconozcan ese antígeno propio. Es decir, se van a convertir en células inhibidoras o B reguladoras. Luego tendríamos la segunda parte de la diferenciación, la que ocurre en los órganos linfoides secundarios, que recordad, eran aquellos órganos linfoides que recogían los antígenos extraños que provenían de los patógenos y del exterior. Ahí básicamente, bueno, vamos a ver que hay otros procesos genéticos, pero los veremos en detalle, no en esta clase, sino en la siguiente. El primero de esos procesos es lo que se llaman los cambios de isotipo, es decir, que a partir de una célula que inicialmente produce un anticuerpo de isotipo IgM, pues por un proceso también de recombinación somática, denominado cambio de isotipo, pues esa célula va a producir, va a pasar a producir anticuerpos que reconocen el mismo antígeno, pero que tienen otro tipo de cadena pesada. Aquí tenemos los distintos genes de cadena pesada. También se van a producir un proceso, digamos, que habíamos mencionado antes, de hipermutación somática y de selección de aquellas células que, tras mutar, produzcan anticuerpos mejores que los del clon original. De esta manera vamos a ir mejorando los clones y vamos a ir quedándonos con los clones que produzcan anticuerpos todavía mejores. También veremos en nuestra segunda parte, aunque hoy lo empezaremos a ver al final de la clase, que hay dos tipos de respuestas en los órganos linfoides secundarios. Una respuesta es que se llaman las respuestas foliculares y otras respuestas que son las que se llaman extrafoliculares. Lógicamente, las respuestas foliculares tienen lugar en los folículos linfoides y van a ser dependientes del linfocito T, se llaman también timodependientes, mientras que las extrafoliculares no dependen de los linfocitos T y, por tanto, se denominan timoindependientes. Finalmente, veremos que cuando estas células se activan por el antígeno, pueden especializarse tanto en células efectoras, células secretoras de anticuerpo, células plasmáticas, como alternativamente en otro tipo de células que, en lugar de secretar anticuerpos, los van a producir como proteínas de membrana y esto lo que va a permitir es que estas células puedan volver a ser estimuladas cuando estos anticuerpos de membrana se unan de nuevo al antígeno y entonces estas células se reactivarán y la memoria inmune volverá a actuar. Esas células memoria rápidamente generarán células plasmáticas y volveremos a producir anticuerpos contra el patógeno. Bueno, vamos a ver ahora un poquito más en detalle lo que sería la diferenciación en los órganos linfoides primarios. Decíamos que a partir de células precursoras de médula ósea que interaccionan con las células del estroma, de la médula ósea. Estas células del estroma expresan una serie de moléculas que son importantes para la diferenciación de las células B. Por ejemplo, el SCF o Sten Cell Factor, que significaría factor de la célula madre, interactúa sobre un receptor que se llama KIT, que lo expresan las células PRO-B tempranas y esto va a hacer que estas células PRO-B inicien el reordenamiento de los genes de cadena pesada. Estas células que ya empiezan a reordenar estos genes se llaman células PRO-B tardías y sobre ellas actúa también una citocina, la interleucina 7, que es también producida por las células estromales, que actúa sobre el receptor que han empezado de interleucina 7, que han empezado a expresar estas células PRO-B tardías y entonces ya es cuando se da el paso a las células PRE-B que estas ya sí, fijaros, adquieren, reordenan al gen de cadena pesada, que sería esta parte azul, se asociaría a la parte naranja que serían los pseudogenes o los genes de cadenas sustitutas de la cadena ligera y esta célula expresa el receptor PRE-B y por tanto se llama célula PRE-B. A continuación, estas células reordenan, si todo ha ido bien, pasan el control de calidad, reordenan los genes de cadena ligera y entonces estas células ya son células B, expresan BCR, pero son inmaduras, tienen que sufrir unos periodos de maduración y de selección, especialmente de eliminación de células autoractivas. Ahora vamos a ver en detalle cómo se producen los reordenamientos genéticos de los genes de cadena pesada y los de cadena ligera. Primero, se produce la recombinación de los genes de cadena pesada y en primer lugar se va a asociar un gen J, se va a cortar y se va a pegar a un segmento génico D, por lo tanto vamos a tener un reordenamiento D, J. A continuación, esta pieza de J se va a cortar y a pegar a alguna de las 30 o 40 regiones variables que tiene este gen. Y de esa manera vamos a crear una combinación V de J. Estos ordenamientos hemos dicho que ocurrirían a niveles de células PRO-BES y en el momento en el que esta cadena, este gen de cadena pesada, se ha completado su reordenamiento, el gen se expresa, se produce RNA, el RNA se traduce a proteína y la cadena pesada reordenada se asocia a unas cadenas proteicas que no están reordenadas que se llaman V pre-beta y lambda 5 y que van a, digamos, a funcionar como sustitutas, proteínas sustitutas de la cadena adígena. Y si todo ensambla bien, pues esto podrá ser exportado, el complejo PRE-BCR podrá ser exportado a la membrana y eso dará una señal a la célula de que ha funcionado bien el proceso, la célula proliferará. De hecho, estas células PRE-B al principio se llaman células PRE-B grandes y después de sufrir una serie de rondas de divisiones, pues se llaman células PRE-B pequeñas. Esas células PRE-B pequeñas van a sufrir reordenamientos del otro gen, del gen de cadena ligera. Se va a producir un reordenamiento, esto es más sencillo, recordad que los genes de cadena ligera no tienen pedazo D, con lo cual el reordenamiento es directamente entre J y V, ¿vale? Y posteriormente, una vez que se produce ese reordenamiento J-V-J, se va a producir el RNA de cadena ligera, se va a asociar a la cadena pesada que ya se producía y ya vamos a producir el BCR, digamos, completo con su cadena pesada y su cadena ligera ordenadas y esto se va a llamar célula B inmadura. La célula B inmadura tiene que sufrir unos procesos de selección. Cada persona, se calcula que unos 100 millones de células B mueren cada día como resultado de reordenamientos que no son correctos, ¿vale? Y una cantidad inferior conseguirían tener éxito y generarían nuevas células B con capacidad de reconocer nuevos antígenos cada día, ¿vale? Como decíamos, también se va a producir no solo una selección de que las células producen buenos anticuerpos que son capaces de unirse a la cadena pesada y la cadena ligera, sino que también ese anticuerpo no se une con alta afinidad a ningún antígeno propio. ¿Vale? Ese sería el proceso que se llama de selección negativa porque se eliminan a las células que unen con alta afinidad los autoantígenos. Bueno, aquí tenemos una representación esquemática de los genes de cadena ligera. Sabéis que hay de dos tipos, lo vimos en el tema de evolución, que son los genes lambda y los genes kappa. ¿Veis que aquí los genes lambda tienen, pues fijaros, una serie de elementos V? Aquí esto significa que hay como unos 30 elementos V, ¿vale? Aquí solo se representan tres porque si no, no veríamos. Luego hay un elemento J y luego hay una serie de tandems que tienen J y constante. Es decir, uno de estos 30 V se puede unir a este J o a este J o a este J. Es decir, digamos las combinaciones serían de 30 elementos que pueden combinar con otros cuatro elementos distintos. Esto para la cadena ligera y para este gen, el lambda, que sabéis que cada célula tiene dos alelos. Primero lo intenta con uno y si no va bien lo puede intentar con el alelo alternativo. Si eso vuelve a fallar puede reordenar también el del otro gen, el gen kappa. Y el gen kappa, fijaros, tiene una estructura ligeramente distinta. Aquí están las 40 regiones segmentos génicos V, luego hay unos 5 elementos J, pero que están juntos y luego ya el elemento, digamos, constante. Y luego por otro lado tenemos la cadena pesada y la cadena pesada decíamos que es la principal responsable de la variación del anticuerpo fundamentalmente porque en lugar de tener solo dos elementos ordenables, tiene tres elementos. Además fijaros que tiene unos 40 segmentos variables, hasta 25 segmentos D, que esto es la novedad, esto es lo que no tenía el otro gen, y hasta seis segmentos J. Y luego viene aquí la parte constante de la parte constante de la cadena pesada de la IgM. De esta manera, tened en cuenta que cada anticuerpo está formado por una cadena ligera y una cadena, o sea, por la proteína producida por los genes reordenados de genes L, ligero, y genes H de cadena pesada. Entonces esto al final lo que nos va a dar es una cantidad de anticuerpos enormes porque fijaros en el caso de la cadena pesada, pues tenemos, fijaros, 40 opciones de segmentos variables, 25 de diversidad y 6 de unión, de joining de J. Y luego en las cadenas ligeros, bueno, veis que no tienen el elemento diversidad, esta es la diferencia más importante, pero veis que de los otros pues tienen más o menos una cantidad parecida. Y el caso, y luego el otro elemento, el C, que sabéis que viene de constante, porque lo vimos en el tema anticuerpos, C mu significa, la mu es la M griega, pues significa región constante de IgM. ¿Cómo se producen esos ordenamientos? Bueno, pues hay unas secuencias de 12 y de 23 pares de bases que son palindrómicas y que son reconocidas por las proteínas RAC, las recombinasas, y lo que van a hacer es unirse a ellas y van a producir, digamos, una doblez en el DNA. Estas secuencias flanqueantes están flanqueando todos los elementos V, ¿vale? Y los elementos D y los elementos J. Y eso va a hacer que puedan cortarse cuando empieza un elemento V u otro. Luego, una vez que se ha producido ese pliegue, se produce un corte y van a quedar dos extremos que se van primero a fusionar. Y van a, incluso puede haber, puede haber adicciones de algunas bases por la transversa de oso y terminal y esto pues va a producir, digamos, el pegado del DNA que primero se cortó y ahora se pega. Y lo que ha quedado, el segmento del DNA que ha quedado suelto, pues eso va a formar lo que se llama un círculo de extensión, ¿vale? Actúan las DNA ligasas y entonces ya hemos, ese DNA hemos quitado un pedazo y hemos unido dos zonas que antes estaban distantes entre sí y ahora están contiguas. Bien, ¿cuál es el último paso de este proceso de reordenamiento cadenas ligeras y pesadas? Bien, en el caso de los reordenamientos de la cadena pesada ya tenemos V de J, ¿vale? Y los linfocitos B maduros, es decir, que ya producen un BCR, pueden, tienen la posibilidad de expresar, coexpresar dos tipos de anticuerpo. De hecho, coexpresan los dos y los producen a la vez. Por un lado hemos hablado antes de la IgM, pero también son capaces de producir otro que se llama IgD, ¿vale? ¿Y cómo se produce esto? ¿Que la célula pueda producir las dos proteínas? Bueno, pues es por un mecanismo que se llama procesamiento alternativo de RNA, que está aquí representado. A partir de los genes reordenados, V de J, tenemos aquí los constantes M y luego, a continuación, los constantes delta. Bien, esto se expresa en un RNA sin procesar, que es este. Veis que es igual aquí. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? A continuación pueden ocurrir dos cosas. Que este RNA sea procesado de manera que se le corte la parte distal, es decir, que se le corte la parte constante de la delta, con lo cual el RNA que me va a quedar me va a dar lugar a una proteína que es la IgM. O puede ser que alternativamente se haga un procesamiento, es decir, el procesamiento es que se corta este pedazo de RNA intermedio, que codifica para la cadena M, constante M, y se corta y pega la región variable con el constante delta. Y esto me va a dar a un RNA procesado, que, como hemos eliminado el CMU, pues el que va a quedar es la región variable unida a la constante delta, se traduce y esto va a producir una IgD. Y la consecuencia de esto es que, simultáneamente, la misma célula puede producir anticuerpos cuya zona de reconocimiento de antígeno es la misma, pero cuya cadena pesada es distinta. Y esto puede ocurrir simultáneamente. De hecho, los linfocitos B maduros expresan los dos tipos de moléculas. Fijaros, además, en otra cosa, la diferencia que tiene la IgD con respecto a la IgM, fijaros, es que tiene aquí una zona que se llama la región bisagra, que es una zona que, bueno, sobre todo lo que le aporta a la IgD es la posibilidad de unir antígenos que se encuentran a distintas distancias entre sí. Es decir, le da como más elasticidad a la molécula de reconocimiento antigénico. Y, simplemente, remarcar que los linfocitos B maduros, si uno estudia las inmunoglobulinas que expresan en su superficie, pues expresan las dos. Es decir, son células que son positivas para IgM y para IgD. Bueno, con esto ya hemos finalizado un poco lo que ocurriría en la generación de los linfocitos B en los órganos linfoides primarios. Pasamos ahora a lo que va a ocurrir en los órganos linfoides secundarios. Es decir, el reconocimiento de antígeno, en el cual, fundamentalmente, van a intervenir otros tipos de células. Van a intervenir también los linfocitos T cooperadores y van a intervenir también, en el caso de las respuestas foliculares, esas células que vimos en los temas de la introducción, las células dendríticas foliculares. Vamos a verlo ahora. Estos procesos van a ocurrir en los órganos linfoides secundarios. ¿Qué va a ocurrir? Las células B que se han producido en los órganos linfoides primarios circulan por la sangre y tienen moléculas de adhesión. Tienen L-selectina, estos linfocitos B novatos, que les va a permitir, cuando lleguen a través de la circulación arterial a los ganglios, o a otro tipo de órganos linfoides, el ejemplo que tenemos aquí es el de un ganglio, pues esas células B se van a poder extravasar en las vénulas endoteliales altas y van a poder desplazarse por esta matriz esponjosa del ganglio intentando reconocer con sus inmunoglobulinas, con su IgM y su IgD de superficie, intentando reconocer algún antígeno. Esto muchas veces, lo que hacen estas células es recorrer en principio el ganglio y si no reconocieran ningún antígeno, a través del vaso linfático eferente volverían a la sangre estos linfocitos B. Ocurre que a veces estas células B pueden reconocer antígeno y lo que van a hacer, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, va a ser endocitar ese antígeno, presentárselo a los linfocitos T y los linfocitos T van a cooperar con esas células B. En ese caso, estaríamos hablando de un tipo de respuesta, digamos, en la que participan los linfocitos T. Alternativamente, puede ocurrir que un linfocito B reconozca antígeno, pero no haya por ahí linfocitos T que le digan a la célula B, bien, este antígeno que me presentas lo reconozco y te voy a aportar unos estímulos suplementarios para que te diferencies. Entonces, lo que ocurre es que en el primer caso, en el caso de que se produzca, digamos, la célula B reconoce un antígeno, lo endocita, lo presenta y qué bien encuentra un linfocito T que le aporta unas señales, digamos, coestimuladoras, pues ahí estaríamos hablando del tipo de respuesta T dependiente, en la que participan células T y B, y que se va a producir sobre todo en los folículos. Los folículos son zonas con forma de huevo en la parte cortical del ganglio y en las cuales, bueno, pues las células B van a proliferar mucho. Por eso adquieren esas formas de huevo. Por otro lado, puede ocurrir que la célula B no encuentra ningún linfocito T que coopere con ella, pero si la estimulación por el antígeno es lo suficientemente fuerte, ahora veremos de qué depende eso, pues esas células B van a poder vivir en otras zonas, por ejemplo aquí en el ganglio, en lo que se llaman los cordones medulares, y pueden transformarse en células plasmáticas de vida corta que secretan anticuerpos y que no requieren, digamos, una coestimulación por parte de los linfocitos T. Con lo cual, veis que podríamos tener dos tipos de respuestas, una en la cual participan linfocitos T y linfocitos B cooperando y otra en la que participarían solo los linfocitos B. Estos dos tipos de respuestas los vamos a llamar respuestas timodependientes y timoindependientes. Se llaman así por una razón histórica. Antiguamente, la única manera de estudiar esto era crear modelos en los que no hubiera un ratón, por ejemplo, no tuviera linfocitos T. Y esto se hacía estirpándoles el timo a los ratones en su vida fetal, antes de nacer. Y entonces, por ejemplo, esos ratones no tenían linfocitos T, pues no tenían respuestas timodependientes, no tenían folículos, y así se descubrieron una serie de cosas. Pero, sin embargo, sí que tenían otro tipo de respuestas. Los linfocitos B podían vivir en otros sitios y producir anticuerpos. Y, por tanto, se llamaban timoindependientes porque no necesitaban a los T. Por tanto, tenemos dos tipos de respuestas B. Esto puede parecer redundante, pero ya veremos que tiene su sentido. La ventaja y el problema que tiene la respuesta timodependiente es que exige que la célula B capte antígeno, lo procese, lo presente, interaccione con células T y estas células T aporten señales, aporten citocinas, aporten CD40L, que es una molécula de membrana costimuladora. Y, claro, pero esto requiere que, para que tengamos anticuerpos producidos de esta manera, requiere que haya, pues primero, una activación de linfocitos T y una expansión clonal. Y luego esas células T activadas y expandidas pueden cooperar con las Bs, que a partir de ahí, pues, pueden proliferar, pueden diferenciarse en células secretoras de anticuerpos. El problema aquí es el tiempo. Es decir, para que se produzca este tipo de respuesta, que es mejor, porque, digamos, hay una confirmación de que lo que reconoce la célula B es algo contra lo que hay que responder, pero esa verificación, pues, requiere un tiempo adicional y esta respuesta va a ser más lenta, ¿vale? Al final va a producir una respuesta mejor, porque va a producir anticuerpos de mayor afinidad, va a producir una memoria más permanente, pero es una respuesta más lenta, tarda más tiempo en producirse. Y, por ejemplo, cuando nos infecta una bacteria, que nos puede, en unos días, pues, nos puede provocar grandes problemas, incluso la muerte, pues, entonces, a lo mejor necesitamos una respuesta que, aunque no sea tan maravillosa, pero que sea más rápida, ¿vale? Entonces, esa respuesta es la respuesta atimoindependiente. En esta la van a participar, bueno, en el caso de la respuesta atimoindependiente, no lo he dicho, la hacen células que se llaman tipo B2 y células B2 foliculares, concretamente, ¿vale? Es decir, la van a hacer unos tipos de células B, pero hay otros tipos de células B que, digamos, son más independientes de los linfocitos T. Y esas células, pues, hay dos tipos, unas que se llaman las B1B y otras que se llaman las células B de la zona marginal, que es una zona que, ya veremos, que hay en el bazo y que, bueno, y donde son frecuentes estas células, pero aquí, por ejemplo, en el ganglio, pues, podríamos decir que ese tipo de respuesta se produciría por células que estarían viviendo fuera de los fólicos, sería una respuesta extrafolicular. ¿Qué va a ocurrir ahí en ese caso? En ese caso, lo que va a ocurrir es que la célula B es estimulada por el antígeno y por otras señales asociadas al antígeno, como pueden ser, por ejemplo, el complemento o como pueden ser algunas moléculas como el LPS, para las cuales la célula B puede tener receptores, puede tener receptores TLR. Y entonces, la combinación de esas dos señales, es decir, reconocimiento antigénico más complemento o más estimulación de receptores PAMP, pues eso le va a producir a la célula B una estimulación suficiente para producir anticuerpos. Es decir, en este caso, la segunda señal, la señal colis estimuladora, no la aportarían los linfocitos T en la timo independiente, sino que la aportarían receptores de complemento, TLRs. Y se va a producir una respuesta de anticuerpos que son menos afines por el antígeno, tienen menos afinidad química. La duración de las células de memoria no es tan larga, pero la ventaja que tiene es que es una respuesta más rápida. Aquí a la derecha lo que tenemos representado es un poco lo que ocurre entre que la célula B reconoce y endocita el antígeno y, digamos, el proceso de degradación y presentación de este, lo que sería la presentación antigénica. Primero, aquí lo tenemos representado además con un virus, se uniría a la célula B, la célula B lo endocita, lo degrada, esta vesícula endosómica se fusionaría con un lisosoma, se produce la degradación, se produce la asociación de los pérdidos del virus a las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Estas moléculas se expresan en la membrana plasmática, donde van a, si son reconocidas por el TCR de un linfocito T-Gelper activado, pues este linfocito T-Gelper va a producir citocinas y CD40L que van a costimular a la célula T, perdón, a la célula B para que se convierta en una célula secretora de anticuerpos, una célula plasmática. Bien, vamos a ver que incluso, para complicar un poco más las cosas, incluso se ha definido que realmente dentro de la activación tipo intimo independiente, podríamos decir que hay dos subtipos. Una, que sería la que se produce en ratones o en animales que no tienen linfocitos T, es decir, no hay linfocitos T. Y entonces, en ese tipo de respuesta, los coestímulos, como hemos dicho antes, van a ser, por ejemplo, el LPS que estimula el TLR o el complemento unido al antígeno y eso puede producir dos cosas. Por ejemplo, cuando las concentraciones del LPS son muy altas, se puede producir una sobreestimulación de receptores del LPS en las células B de tal manera que incluso células B que no están reconociendo utilizando un antígeno con su anticuerpo, proliferan y secretan anticuerpos. Esto se llama activación policlonal. Y entre estas que proliferan, pues algunas hay que lo reconocen. ¿Qué es lo que suele ocurrir con más frecuencia? Pues que si la concentración del patógeno no es tan alta, pues precisamente van a ser aquellas células que combinen las dos estimulaciones, es decir, la del receptor TLR y la del receptor de anticuerpo, el anticuerpo de membrana, las que van a expandirse clonalmente y van a producir anticuerpos. El ejemplo de esto sería el lipopolisacárido y las bacterias negativas que producirían este tipo de activación. Por otro lado, también puede ocurrir con macromoléculas, por ejemplo, polisacáridos bacterianos, macromoléculas muy repetitivas, se va a producir lo que sería un binding multivalente. Es decir, este antígeno repetitivo estimula muchas moléculas de inmunoglobulina y aunque no haya coestímulo de TLR o no haya coestímulo de complemento, pues esta célula B se va a estimular y va a proliferar. ¿Qué puede ocurrir además a continuación? Pues que puede verse favorecida esa proliferación de las células B por sustancias producidas por otros tipos celulares, como las células T y las células dendríticas, pero sin necesidad incluso de que haya una cooperación entre célula B y célula T, sino solo a base de mediadores solubles, de citocinas. Y en ese caso también se puede producir la producción de anticuerpos, la estimulación de anticuerpos, pero en este caso, en el caso de que no haya células T, van a ser anticuerpos de tipo IgM. Y en el caso de que a lo mejor las células T aporten algunas citocinas, se puede producir lo que sería el cambio de ese tipo a IgG. Respuestas de este tipo se producen en respuesta, como decíamos, a polisacáridos de bacterias encapsuladas o sus flagelos. Y aquí a la derecha, en el subtipo este T1-2, pues necesitaríamos, digamos, citocinas de linfocitos T. Este tipo de respuestas ocurren mucho en el bazo. Entonces, precisamente las personas que, por ejemplo, por un accidente de tráfico se les quita el bazo, al perder esta posibilidad de respuestas, pues se vuelven muy sensibles a infecciones por este tipo de bacterias con cápsulas de polisacáridos, porque les falla este tipo de respuesta timoindependiente. Y, bueno, un poquito más en detalle lo que sería la activación timodependiente. Hemos hablado de ahí que antes el linfocito T helper producía una molécula que se llamaba CD40L. Bueno, esa molécula ahora la han puesto en nombre CD154. También produce, se ha ido descubriendo también, una citocina muy importante, es la interleucina 21, que la producen las células T foliculares para estimular a las células B a producir anticuerpos. Y esto, recordad, que estas interacciones entre célula B y célula T decíamos que eran del tipo de sinapsis inmunológica. También no solo intervienen en estas respuestas timodependientes las células T y las células B, sino que también intervienen otro tipo de células, que son las células dendríticas foliculares. Estas células dendríticas foliculares son muy importantes porque están en los folículos y son casi las que promueven la formación de los folículos. Primero, porque ellas retienen los antígenos en superficie, los antígenos que pueden estimular a las células B. Y segundo, porque producen una quimioquina, la CXCL13, que va a traer a los linfocitos T y B previamente activados y los va a traer a los folículos, a las zonas, digamos, de proliferación dentro de los folículos, que son los centros geminales. Ahí se van a producir esas interacciones entre célula, entre aquellas células B que sean capaces, que ganen en la competencia por el antígeno, son las que van a obtener los premios por parte de los linfocitos T helper, las citocinas, y eso va a hacer que estas células proliferen y se diferencien. Ya veremos que en función de las citocinas que produzcan los linfocitos T, pues van a dirigir la diferenciación, los cambios de isotipo de las células B. Por ejemplo, cuando el linfocito T cooperador que interacciona con una célula B produce interleucina 9, eso va a favorecer que esa célula B cambie isotipo hacia IgA. Y esta IgA ya veremos que es muy importante porque se puede secretar a las secreciones mucosas, es muy importante en la defensa de las mucosas. Si por el contrario la célula T que coopera con el linfocito B produce interferón gamma, pues eso va a favorecer sobre todo cambio de isotipo desde IgM hacia IgG. Y bueno, y esto va a favorecer respuestas, digamos, en las que participan células con receptores para IgG, como son los macrófagos, como son las células dendríticas, como son los neutrófilos. Finalmente, también puede ocurrir que la célula T helper con la que interacciona la célula B madura produzca a la célula T helper mucha interleucina 4 a la zona sináptica. Y entonces eso lo que va a hacer es dirigir el cambio de isotipo de anticuerpo hacia la secreción de inmunoglobulina E. Y esa inmunoglobulina E va a ser la responsable, por ejemplo, de respuestas en las que participan como células efectoras, por ejemplo, los osinófilos y los mastocitos. Y estas respuestas ocurren en la respuesta frente a parásitos multicelulares y frente a alérgenos. Estas células que han cambiado de isotipo, como he comentado, lo veremos en la siguiente clase, pues pueden adoptar dos caminos. El de la célula memoria, que mantiene la expresión del anticuerpo en su superficie, y el de la célula plasmática, que, digamos, empezaría a producir proteínas en su forma soluble que no quedarían ancladas en membrana. Por tanto, en la comparación de los linfocitos T va a ser muy importante moléculas de membrana como el CD40L del linfocito T helper, que interacciona con el CD40 de la célula B, y también moléculas solubles como las citocinas, aunque hay que entrecomillar lo de solubles porque todo esto funciona en un contexto, digamos, de sinapsis inmunológica, es decir, de unión estrecha entre dos células. Se sabe, todo este proceso se empezó a descubrir porque se vio, por un lado, en ratones, mutantes y en seres humanos que tenían inmunodeficiencias raras. Hay una inmunodeficiencia que se llama síndrome de hipergamaglogulinemia M, que son individuos que tienen unas cantidades altísimas de IgM, pero no producen ni IgA, ni IgE, ni IgG. Y entonces se vio que estas personas tenían defectos de la señalización desde el CD40 a la célula B normalmente y que estas personas, pues, sus células B se quedaban aquí. No eran capaces de hacer los cambios de isotipo a los otros tipos de anticuerpos, que son importantes porque tienen funciones defensivas específicas, como vimos en el tema de los anticuerpos. Y entonces, si no los tienes, pues, no te defiendes igual de bien. Para ver, vamos a acabar viendo un poquito el papel de estas citocinas y su influencia en los cambios de isotipo. Esta tabla veis que es compleja, pero solo me interesa la parte que he marcado en rojo, que veáis que cuando la célula T cooperadora produce interferón, se van a favorecer cambios de isotipo a IgG. Lo mismo si la célula cooperadora es TH17 y produce interlucina 17A. Si es TH2, los cambios de isotipo se van a favorecer a CIG. Si es TH9 y produce interlucina 9 a CIGA. Y si es TG perfolicular y produce interlucina 21, pues eso va a favorecer, digamos, todos los tipos de isotipos y la proliferación. Y, finalmente, si es una T reguladora negativa, pues va a producir interlucina 10, que no estimula la producción de anticuerpos. Y, bueno, con esto hemos acabado esta primera clase de las células B. Voy a apagar la grabación y nos vemos en la próxima clase.